Hola, bienvenidas y bienvenidos al Laboratorio de Tecnologías Abiertas LATAMAS. Mi nombre es Héctor Daniel Cortés González, soy técnico académico titular B del Instituto de Energías Renovables de LUNAM. El día de hoy vamos a fabricar un Shell de Arduino. El objetivo de la práctica es pasar de un prototipo en tablero perforado a un prototipo en PCB, el cual después puede ser llevado a producción. A continuación mostraremos el material necesario para la práctica y los pasos a seguir para la fabricación del PCB. Lo primero que hacemos es encender la máquina, esperamos que el software la detecte y calibramos el cero. El equipo automáticamente detecta la posición, el eje de la Z, el eje X y ahora el eje de las Y. Enseguida medimos nuestra placa de cobre. La medida que es realmente importante es la del espesor de la placa. Entonces vamos a medir la placa en cuatro lugares. Y bueno, en este caso sí nos dio 1.54 en los cuatro lugares. Vamos a utilizar esa medida para configurar nuestro software. Para sujetar la placa en la mesa de trabajo utilizamos una cinta adhesiva de doble lado. Una vez que está lista la placa lo que hacemos es colocarla en la mesa de trabajo. Lo primero que vamos a hacer del PCB son las pistas y para esto vamos a utilizar una herramienta en punta en B en 30 grados. Tenemos dos tamaños, una de 0.8 milímetros y otra de 0.3 milímetros. Configuramos el software con estas dos medidas. Entonces lo primero que nos pide el software es la herramienta de 0.3 milímetros. Vamos a colocarla. 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 Vamos a colocarla oуйте. Vamos aizing una herramienta de juego. Y vamos aあるlayo. Vamos a seguir 그럼. Pós answer is la herramienta deiciosa que nos pide es el căcherte de proceduresar. Vamos a seguir. Gracias por ver el video. Enseguida nos solicita la de 0.8 milímetros. Entonces una vez que tenemos listas las pistas, vamos a proceder a hacer las perforaciones y el contorno. Para esto vamos a utilizar la herramienta de corte recto de 0.8 milímetros y 1.6 milímetros. Vamos a colocarlas conforme nos lo soliciten. La primera herramienta que nos pide es la de 0.8 milímetros. La segunda herramienta que nos pide es la de 1.6 milímetros. Esta se utiliza para hacer el contorno. Una vez que ha terminado de cortar, procedemos a limpiar la máquina utilizando una aspiradora y ya podemos retirar nuestro PCB terminado. Una vez que tenemos ya listo el PCB, hay que proceder a ensamblar los componentes. Una vez que están listos los componentes, se procede a soldarlos. Una vez soldado, aquí tenemos ya el PCB con los componentes soldados. Y este ya puede ser ensamblado en nuestro Arduino. Se han fabricado PCBs para diversas aplicaciones en el Yerunam. Este forma parte del cocedor solar. Y esta forma parte de una serie de sensores del grupo de energía en edificaciones. El proceso de fabricación con una CNC no utiliza químicos y por lo tanto es amigable con el ambiente. El material empleado es FR1, el cual deja residuos de papel y de cobre. Los cuales tampoco son dañinos al ambiente y no son tóxicos. A diferencia del material FR4 basado en fibra de vidrio, el cual requiere un tratamiento especial. Y esto es todo. Gracias por acompañarme este día en esta práctica. Si quieren ustedes contactarme, aquí aparecerá el correo electrónico. Y estaré contento de contestar sus dudas, sus preguntas y sus comentarios. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!